Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Les cuento, amigos, que hace cuatro años hice una serie de programas muy interesantes sobre marketing político, analizando cómo se construye una campaña electoral desde principio a fin, sin importar el partido que lo haga, que lo contrate. Y la verdad es que me parece muy interesante volver a hacer una ronda de este tipo de programas, ahora más, en una época electoral tan distinta, tan peculiar como la que vivimos. Nos hemos dado cuenta, bueno, desde hace tiempo ya, de la importancia de manos expertas desde el punto político y publicitario de mercadotecnia, cómo cambian los resultados para un partido, para un candidato, con un buen trabajo, incluso, amigos, sin importar las bondades o cualidades del candidato. Claro que influyen, es obvio que influyen, pero el trabajo publicitario puede cambiar un panorama de un momento a otro. Ahora, por supuesto, las campañas estratégicas, políticas, son muy complejas. Son muy complejas y tienen que tener objetivos medibles para que puedan ir dando resultado etapa tras etapa. Ahora bien, esta campaña, 2020, como decimos, que vivimos hacia las elecciones presidenciales, son unas campañas totalmente atípicas, todas, de la de cada uno de los candidatos, y han tenido que variar en la marcha, adaptarse. Yo diría que hay muchos aspectos. Primero se divide el PLD, que es el partido que viene a 20 años, y esto cambia de entrada ya el rumbo de lo que sería una campaña electoral. Luego, la ley de partidos políticos y electoral tiene que haber surgido algún efecto también. Es una ley nueva o remodelada. Las elecciones de los regidores y alcaldes que fue aparte y además se tuvo que suspender. Las elecciones presidenciales han sido pospuestas. Y sobre todo, amigos, todo este problema de la pandemia, del COVID, que ha hecho que todos, absolutamente todos, tengamos una actitud y unas actividades muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Yo quisiera comenzar esta serie de programas analizando principalmente cómo ha cambiado este concepto, esta línea electoral, cómo ha cambiado después de la pandemia. Yo creo que hay una instrucción, un punto muy distinto antes y después. ¿Qué está pasando con esto? Sobre las encuestas, por ejemplo, que se habla tanto sobre las encuestas. ¿Son verdaderas, son falsas, son amañadas? ¿Son una radiografía de un momento realmente? ¿No sirven? ¿Cuántas encuestas se hacen? Todo esto es muy importante. Y si realmente la utilización de expertos se está haciendo más con expertos internacionales o es una mezcla de expertos locales, ya que sabemos que en toda América Latina hay muchísimos, ya hay como un grupo de expertos políticos que trabajan en esto constantemente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Nuestros invitados son dos expertos publicitarios, expertos en mercadeo, que han trabajado en campañas políticas anteriores. De hecho, los tuvimos en esta serie de programas de marketing político que hicimos hace cuatro años, muy interesantes. Los pueden buscar en mi canal de YouTube. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Balcarcel y a Amilcar Calaf. Eduardo es el director de Newlink Group y Amilcar Calaf es el gerente general de Cazar Publicitaria y Promociones. Bienvenidos, amigos, también Eduardo y Amilcar. Un gusto, Mónica, y un gusto de nuevo compartir contigo y con Amilcar en estos programas que, como bien tú dices, fueron muy interesantes allá en el 2016 y este año cobran una particular especialidad por el tema de la pandemia. Bueno, yo quisiera comenzar, vamos a ver si comenzamos con Eduardo, ya que Amilcar con un, por lo menos la bienvenida. Eduardo, yo te pregunto para iniciar este análisis tan interesante. ¿Cómo cambia una campaña publicitaria de cada uno de los candidatos antes y después de la campaña? Las campañas tienen que tener una espina dorsal, un esqueleto flexible y esto es una muestra. ¿Cómo comenzaron a venderse los candidatos y cómo han tenido que terminar vendiéndose? ¿Cómo se ha hecho esto y cómo ha afectado cada uno de los candidatos? Mira, como bien tú dices, no podemos hacer la comunicación como la hacíamos antiguamente. Igual que todo el mundo, la política ha sufrido un cambio, un frenón y ha tenido que reinventarse. Y es por ello que has visto que, al igual que muchas marcas, los políticos durante la pandemia se han volcado a mostrar primero la cercanía y el ser útiles, el poder colaborar con toda la problemática sanitaria que estábamos viviendo. En una segunda etapa has visto que han comenzado a hablar, ya luego de haber pasado un mes y medio, dos meses, han comenzado a hablar de cómo van a reactivar la economía. Ellos se han adaptado y cada uno de ellos, independientemente, tenían unas líneas de comunicación previo al COVID, han tratado de mantener y de ser coherentes con sus promesas de valor. Tú ves que en un caso como el PRM ha vendido o ha basado su posicionamiento y su propuesta de valor sobre el cambio. Has visto cómo el partido oficialista ha mantenido una línea de trabajo, de cercanía, de ponernos en acción. Y ves cómo lo es fruto del fraccionamiento del PLD, ves a un candidato al expresidente Fernández, donde está mostrando que su experiencia y sabiduría es fundamental para manejar una situación de crisis como la que tenemos ahora. Pero los tres han tenido que adaptarse. Han tenido que entender los horarios, porque tenemos controles de horarios para las actividades cara a cara o de cercanía. Todos han tenido que hacer uso de la tecnología. La discusión de si la tecnología es buena o mala ha quedado completamente en el pasado. Ha sido hoy un tema de subsistencia. Gracias a ella hemos podido mantener las marcas y nosotros en nuestra vida social la cercanía con nuestra gente, con nuestros empleados, con nuestras familias. Los políticos igual han visto que se han volcado a las plataformas digitales. De igual forma se han volcado a ser útiles, a tratar de estar cercanos, en llevar ayudas, en llevar algún tipo de contribución inicialmente con los temas sanitarios, ahora con los temas de alimentación o de cuidado. Y ahora todos juntos tratando de mostrar cómo vamos a reactivar. Entonces me parece que el movimiento actuaron de manera muy rápida, se ajustaron muy rápido. Y como te decía, hemos tenido que aprender a no hacer los grandes mítines o hacerlos mano a mano o hacer estos encuentros cara a cara que eran tan importantes para un votante como el dominicano y que mueven tantas simpatías y tanto comercio. O sea, en una movilización de estas es un impacto económico en la región, en la zona que se haga, muy alto. Se ha tenido que buscar nuevas vías y por eso ha visto que los programas de gobierno los han compartido con gremios empresariales, los han subido en sus redes sociales, cada uno ha creado sus plataformas en el mundo digital, sus canales de YouTube. Han tratado de jugar también con los temas de las encuestas. Las encuestas yo no las veo ni malas ni buenas. Son momentos, hay que analizar muy bien el momento que se levantó, la población que se entrevistó, qué tipo de preguntas se han hecho. Pero has visto que también han sido usadas como una forma de mantener vigente el diálogo, el debate, que es lo que debe provocar una campaña. Una campaña tiene que generar debate, tiene que generar choque de ideas. Y eso es lo que hemos estado viendo. Y como te digo, pienso que los partidos se ajustaron de manera muy rápida. Algunos han mantenido más conexiones que otros. Tú ves que los diputados y los senadores han sido figuras que han tratado de tener en sus plataformas personales una cercanía mucho mayor y tratando de buscar aliados y apoyos de diferentes figuras. Y los grandes partidos tratando de mostrar sus equipos. Fíjate que antes se esperaba hasta último minuto comenzar a presentar las caras de las personas que iban a estar acompañando, pero hoy el COVID ha hecho que cada uno de los partidos muestren sus equipos económicos, porque el gran reto que vamos a enfrentar ahora es la reactivación económica. Entonces, pienso que se han ajustado muy rápidamente, han ajustado sus mensajes, su comunicación, y pienso que cada uno de ellos tratando de llegar a esas masas de votantes, algunas más tradicionales, algunas más en el interior del país, otras en los públicos más... que hacen el challenge, que hacen el cambio, que procuran algún tipo de cambio en la forma en que se está llevando el país, pero han actuado de manera muy rápida y se han ajustado muy rápido a esta comunicación en medio del COVID. Bueno, antes podríamos decir que no había tanta, que no había tanto internet, que las personas no tenían tantos dispositivos, ya no es así. Ya todo el mundo en el país tiene acceso al menos a un dispositivo electrónico y puede por ahí ver muchísimas informaciones que mandan, porque no solamente es lo que manda el candidato, sino todo este bombardeo constante de cuestiones que influyen en lo que es ese posicionamiento de candidato. Entonces, yo le pregunto a Amílcar Calá, ¿cómo evalúas las encuestas? Eduardo ha dicho algo sobre las encuestas, son indudablemente una radiografía del momento, pero también hay otra parte, ¿cómo reacciona el candidato ante las encuestas? Cuando un candidato sale mal posicionado de la encuesta, inmediatamente sale a decir que la encuesta no fue una buena muestra y viceversa. Entonces, ¿cómo debe en realidad reacciona el candidato ante la encuesta? ¿Y cómo utilizarla a su favor? Mira, Eduardo lo decía, el tema de las encuestas es una fotografía, no siempre bien hecha, vamos a estar claro, de un momento, de un universo en particular. Una encuesta varía mucho dependiendo de dónde la hagas, en el momento que la hagas. Una encuesta al día de hoy, después de la noticia de ayer, posiblemente te cambia la dinámica y la forma de pensar de la gente. Hay gente que, tú estabas viendo las redes sociales y te das cuenta de que hay gente que dice que no, que es mentira, que es un fake para generar pena. Sin embargo, te das cuenta del otro lado, cómo la gente ha hecho empatía y ha estado conectando de una forma tal, que tú ves la respuesta, los tuits, los comentarios de la gente y te das cuenta que se sensibilizaron con el tema. ¿Qué me pasa con las encuestas? Y en estas últimas tres semanas ha sido una dinámica impresionante. Te encuentro una encuesta donde hay una diferencia entre un 8% entre el candidato Abinader y el candidato Gonzalo, y te encuentro otra, como vimos ayer, donde tienen un 36 y uno, un 35 y otro. Y así la dinámica va cambiando. Entonces, tú dices hasta qué punto son reales o no. Yo creo que el beneficio de la duda hay que dárselo a cada uno, por lo que estábamos hablando, universo, momento, ese tipo de cosas. Pero definitivamente las encuestas juegan un rol importante en la tendencia del votante. Donde yo veo que ha cambiado mucho eso, especialmente en las conversaciones que tengo con los estudiantes y con la gente joven. La gente joven ya cree mucho más en lo que ve, en lo que la gente hace, en lo que el candidato hace, que en lo que las encuestas dicen y su publicidad misma dice. Entonces, todo esto hay que tomarlo con pinza. Creo que las encuestas tienen una incidencia, creo que tienen una incidencia en el votante, pero creo que más en el votante de edad adulta hacia arriba. Y lo que estoy viendo con el votante joven, definitivamente votan por convicción. Cosa más importante, como el tema de lo que decía ahorita Eduardo, lo que están haciendo con el tema del cobre. Salieron a la calle, están entregando comida, están entregando ayuda, están llevando hospitales. La gente reacciona mucho más a eso. Con los candidatos no pasa muy lejos con las marcas. Es decir, la gente cree más en lo que la marca hace que lo que la marca dice. Con el candidato pasa igual. Ahora, ¿qué pasa? En el tema del cobre que estamos viviendo ahora, el rango de acción que tienen los candidatos se ha disminuido mucho. Por un tema de horario, por un tema de logística. Entonces, da la sensación de que hay un candidato que ha salido mucho más favorecido que otro. Desde el punto de vista del rango de cosas que puede hacer. Entonces, todo eso hay que ir viéndolo. Porque al final, yo creo que la reacción va a venir mucho más de ahí de lo que ellos sean capaces de hacer. Y en el tema digital, obviamente, va a jugar un rol muy, muy importante. Y creo que en esta etapa tiene que capitalizarlo. Especialmente con la noticia de ayer. En el caso de Luis, tiene que buscar la forma de capitalizarlo a su favor. Y de cómo mantiene un contacto y una cercanía sin estarse. Un poco lo que vimos con el COVID. Bueno, pues, nos toca ahora. O sea, que lo que muchos dijeron al principio, que Luis podría quedar fuera de la campaña por no poder estar apto para seguir el mismo ritmo. ¿Tú no lo crees cierto? ¿Tú crees que también esto puede trabajar a su favor? Te voy a comentar algo y le doy chance a Eduardo. Mira, y tanto Eduardo y yo como lo hemos vivido. Hay momentos que tú tienes situaciones adversas. Que la puedes capitalizar y convertir en fortaleza para ti. Y creo que es el momento de Luis. Yo, inclusive, la semana pasada decía, me gusta el posicionamiento de Luis de cambio. Porque está muy claro. Es decir, hay una frase que dice que tampoco que tú te posicionas, te posiciona al otro. Si yo digo que yo no soy ladrón, automáticamente estoy diciendo que el otro lo es. Si yo digo que tengo mayor cobertura, el otro tiene menos que yo. Entonces, en el caso de Luis, el tema cambio creo que ha sido muy importante. Ha sido consistente, tanto a nivel gráfico, a nivel de comunicación y todo. ¿Qué me está pasando con Luis? Y creo que estoy viendo el próximo paso. Una cosa es la promesa del cambio, que tiene ya un año. Creo que se está gastando un poco. Y otra cosa es el segundo paso. Que tú me digas el cambio qué es. Ok. Pero qué pasa en ese qué es. Y yo creo que si lo capitalizan pueden ayudarlo mucho. El qué es en Santiago, no es lo mismo que el qué es en Dajabón. No es lo mismo que el qué es en Santo Domingo y el qué es en Atomayor. Entonces se llaman los pain points. Es decir, ¿cuáles son los puntos de dolor en cada sitio? Entonces, por ejemplo, te digo por las encuestas que vi, corrupción muy alta en Santo Domingo y Santiago. Uno de los temas más importantes. Sin embargo, en Atomayor es el agua y en aso de la delincuencia. Entonces, suponga que Luis, desde su casa, empieza a hacer videos y le empieza a responder a la gente en cada sitio. A ti que en aso te preocupa la delincuencia. Nosotros vamos a hacer esto y esto y eso. Y eso sale en aso solamente. Pero a ti que tu problema es el agua, que tú quieres que tus hijos no tengan que salir a buscar. Nosotros vamos a hacer esto y esto y eso. Entonces, déjame saber a través digital el cambio de qué se trata en el caso de Luis en particular. Y creo que tienen un chance. Es decir, el hecho de estar encerrado no significa que no pueda salir. Lo que pasa es que va a tener que hacerlo a nivel de video y focalizado. Pero hay una gran oportunidad ahí. Eduardo, ¿qué haces? Coincido con Amilcar. Tú decías hace un momento, Mónica, de que todos tenemos un dispositivo en las manos hoy. Hoy tenemos una penetración del 100% de los móviles. Tenemos 67% de penetración de Internet. Y tenemos la red como Facebook, que tiene 6 millones de seguidores en Dominicana. Instagram, más de 2 millones. O sea, hay una... El dominicano hoy es digital. Hoy hemos cambiado hasta esa plataforma. Yo pienso, igual que Amilcar, que esto, pues, si lo construye bien, el PRM y Luis, si hacen la correcta narrativa y saben dar esos mensajes, pienso que esto puede jugar a su favor. Lo más interesante ayer, a mí me gustó mucho y quiero destacarlo, fue la solidaridad política de todo el país. Automáticamente le informó que era lo correcto. La acción de informarlo era correcta. No solamente porque no puede ocultarlo. No se puede ocultar 15 días y no salir y generar rumores. Y eso es desinformación. Era lo correcto. Me parece que fue una acción transparente en decirlo. Y fíjate que automáticamente todas las fuerzas políticas del país, de oposición, del actual gobierno, de cualquier tipo de partido político, se solidarizó con esta situación deseando la rápida recuperación. Entonces, eso habla muy bien del tema político. Podemos ser guerreros y enemigos en el campo de la paz política, pero inmediatamente ocurre una situación como esta. Todo el mundo se solidariza. Y eso fue correcto. Si saben construir bien la narrativa y si saben contar bien las historias, en las redes lo importante es contar las historias. El saber hacer ese storytelling acompañado con un story doing. El de poder combinar esas dos cosas. Y pienso que los partidos han sabido hacerlo. Es lo que hemos visto. Hemos visto un comportamiento de los partidos antes del COVID. Hemos visto un comportamiento durante el COVID. Y ahora hace falta mostrar cómo los partidos van a reaccionar en esta reapertura. Entonces, fíjate que cada uno está presentando lo que va a hacer en sus próximos 100 días. Han presentado sus equipos económicos y han tratado de mostrar de cómo van a volver a reactivar el país. Y eso es lo fundamental para poder conectar. Como bien decía Milker, hay intereses muy particulares, como te decía yo también al principio. Hay un partido que ha mostrado el cambio. De tratar de mostrar y decir podemos hacer las cosas diferentes. Hay un partido como el oficialista que está mostrando hay que seguir trabajando, hay que seguir mostrando el dinamismo que ha tenido el país, lo podemos seguir haciendo. Y tienes a un candidato como el expresidente Fernández mostrando su experiencia de tres mandatos, su experiencia política y de haber enfrentado también una situación muy difícil en el 2004, luego de la crisis de los bancos. Bueno, cómo le enfrentó y logró sacar al país y volvernos una de las economías más importantes. Pues cada uno ha tratado de contar su historia. Ahora hay que eso mostrar ahora cómo van a ser esa historia, cómo la van a ser concreta, cómo la van a ser real. Y ese es el gran reto que tienen en estas tres semanas previo a las elecciones. Eduardo, Milker, yo creo que los amigos televidentes y que nos vean por internet se estarán preguntando, bueno, pero estos dos expertos publicitarios y de marketing están trabajando en algunas de las campañas importantes de este periodo porque pudieran también tener opiniones parcializadas. ¿Están ustedes trabajando en alguna campaña política de algún candidato presidencial? No, en mi caso, no. No están trabajando. Hemos hecho investigaciones en el mercado para gestiones. Trabajamos muchas investigaciones para la gestión del pasado o alcalde del Distrito Nacional. Hemos trabajado algunas investigaciones antes del COVID para algunos candidatos senadores o diputados. Pero en este momento para ninguno de los tres partidos estamos trabajando ni brindando investigación ni trabajando ningún tema de consultoría. O sea que esto lo hace personas totalmente imparciales en sus comentarios y a la vez no dejan de ser expertos en marketing político y publicitario porque lo han hecho en otros casos y son personas que están totalmente al día en lo que es la publicidad de empresas, de productos, de partidos y de candidatos. Nos vamos a la pausa y volvemos con Eduardo Agualcárcel y Amílcar Cala. Vuelvemos. Desafiarte y tus campos y tus solas y en un cielo y en sola luna y en Puerto Plata me gusta me gusta me gusta Puerto Plata me gusta Dominicana me gusta como eres y toma su belleza y abre los brazos de mi Dominicana República Dominicana lo tiene todo. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos nunca perdemos la fe nunca perdemos la esperanza nunca perdemos el optimismo somos grandes a la hora de darnos fuerza y apoyo para los dominicanos el tamaño no importa aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios nos hacen grandes nuestras tradiciones nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender reír y llorar de celebrar nuestros triunfos nuestras luchas y nuestros sueños todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre aunque nos separen océanos y continentes esto que vive en cada dominicano nos motiva nos empuja nos inspira y nos sostiene por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes más agradecidos y mejores este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes el ministerio de industria comercio y mi pymes avanza en la facilitación de negocios dentro del programa república digital incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos lo que es el almuerzo escolar tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo perder tiempo perder dinero es más rápido más fácil y económico puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera oh fácil antes tenía que moverse correr 200 kilómetros y ahora lo tiene en la palma de tu mano ministerio de industria comercio y mi dinero el banco central hace política monetaria para ello utiliza la tasa de política monetaria buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas el objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el banco central logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido banco central de la república dominicana por la estabilidad y el crecimiento saludo con el Credit de los hogares nos va a crear eblico técnicial si no sólo tenemos las бумagas y como en la Aph bewe nos va a llegar a la ๊AT Por el bien de todos Cuando más los necesitamos Cumplieron con su deber Y lo esencial no se detuvo Ahora es nuestro deber Decidir el futuro de nuestro país Porque para la democracia Todos somos esenciales Este 5 de julio Vota en las elecciones extraordinarias Presidenciales y congresuales Junto a ti La democracia no se detiene Junta Central Electoral Amigos, continuamos con esta entrevista Sobre el marketing político Y publicitario De los partidos De los candidatos En la República Dominicana En estas elecciones 2020 Nos acompañan los especialistas Amilcar Calaf Y Eduardo Valcarce Continuamos con esta entrevista Y me gustaría enfocarnos Eduardo Amilcar En esta ocasión Sobre Bueno Después de Hemos visto Una estrategia Antes de la pandemia Y otra estrategia Como es lógico Después de la pandemia ¿Cómo nos Cómo afecta al candidato Esto de que ya No tenga que ser No puede ser tan presencial Pero entre comillas Porque han seguido Bueno de hecho Por eso se contagió Luis Porque no se ha parado Ninguno de los candidatos En abrazar En entregar Y demás Pero estamos más acostumbrados Ya a tener un contacto Por tweets Por mail Por lo que fuese Por las redes sociales En general Y ya no hará falta Este contacto personal Eduardo No, no Es el gran reto Que tenemos todos Marcas y políticos Hay una población De carácter más joven Mucho más tecnológica Más hiperconectada Que sí Ha sustituido Esa parte emocional Y de presencia física La ha sustituido A través de las redes Incluso ya se olvidó De que los móviles Sirven para hablar Y que puedes llamar Ya prefieren utilizar Cualquier tipo de plataforma Para comunicarse Entonces es un segmento De la población Todavía Nosotros El público Más de clase media Hacia arriba Más el público Mucho más adulto Siempre ha valorado El contacto Siempre el poder Tener reuniones Los cara a cara El poder tener Algún tipo de reunión En alguna academia O en algún Grupo empresarial En algún almuerzo Siempre es fundamental Esa cercanía Ese es el gran reto Que tienen los políticos Hoy Cómo mantienen La conexión Como bien tú dices De un día para otro Nos prohíben tocar Nos han dicho No puedes tocar a nadie No puedes saludar Extraños Y para un caribeño Es un reto Es aburridísimo El no poder Acercarse Y el poder estar Con el calor Típico Que nosotros Transmitimos Entonces eso El reto Es cómo mantienes La conversación Cómo mantienes Esa conexión Y de ahí Es la importancia De A mí que ha dado Una idea Muy interesante El de poder Presentar soluciones Particulares A cada una De las comunidades Eso es un argumento Es una forma El otro Es el poder Establecer Conversaciones Como esta O sea Una de las cosas Interesantes Que nos ha presentado Son las plataformas De videoconferencia En esto yo puedo Tener un careo Con los candidatos Puedo tener La cercanía Puedo conectarme Con cien personas Mil personas Dos mil personas O sea No hay ningún problema Hay que saber Cómo trabajar Estas plataformas Cómo hacer webinars Para poder tocar Ciertos temas Y sobre todo Mostrar la cercanía De esa forma De tratar de hacer Encuentros híbridos En el cual yo pueda Tener mi equipo económico O mis colaboradores Más cercanos Presencial Pero a través De las redes virtuales Mantener entonces La conversación Y la comunicación Conversar con universidades Conversar con los gremios Empresariales Como se ha estado haciendo Estas pasadas semanas Como las principales Asociaciones Han convocado A los candidatos Si cada uno Oiga a presentar Su plan de gestión O de corto plazo O su visión Sobre un tema En particular Amílcar ¿Qué piensas tú? ¿No piensas tú Que los candidatos Se han humanizado Más también A través de las mismas Redes sociales? Porque ya uno ve Al candidato Como más cercano Aunque esté más lejos Pero ya no lo ve Como un candidato Mesiánico Eso mismo De que ya Las ideologías Han desaparecido Y el candidato Vende cuestiones puntuales Aunque sean mentiras Pero vende cuestiones puntuales Ya no nos vamos A una ideología específica Que estamos vendiendo Esto ha desaparecido Entonces ¿Cómo se ha aprovechado eso En este caso? Mira Hay una frase que dice Que yo la utilizo mucho Que dice No es lo que tú eres Es lo que tú Significas para mí Entonces En la época De los Balaguer Los Peña Gómez Los Masluti Eso Es lo que ellos eran Era lo que uno compraba Realmente Estaba la promesa De campaña Y todo eso Pero al final Tú compraba A ese personaje Lo que estamos viendo ahora Es que la gente Realmente Y del segmento Digamos que adulto Contemporáneo Hacia más joven Lo que están realmente comprando Lo que tú significas para mí Desde el punto de vista Económico Personal Todas las variables más Que puedan haber Inclusive Los jóvenes Sensibilizan más Cuando hablamos de temas Inclusive de carácter social Es decir A ellos les interesa El tema de la educación Y el tema de Trabajo Y todo eso Pero para ellos El tema medio ambiente Es importante Sin embargo Si te vas a medio ambiente Y te vas de Los más adultos Los que viven en el interior La gente del pueblo Posiblemente no es tan importante Entonces Eduardo decía una palabra Que es la que nosotros vimos Todos los días El target El blanco del público El segmento Es decir Aquí lo que pasa Es que tenemos segmentos De todo tipo Aquí hay segmentos Que el país está digitalizado Eso no significa Que todo el mundo Sea digital Y que todo el mundo Tenga Digamos que la apertura A ese tipo De comunicación Entonces Hay otra frase Que dice Para ganar elecciones Y que catasuela Y era como La parte tradicional De la política Yo creo que todavía Un segmento Sigue siendo igual Es decir Esa doñita Que vive en Cutupú Ese señor Que siembra flores En Jarabacoa Es verdad que tiene celular Es verdad que tiene acceso Pero eso no lo cambia Por un abrazo Eso no lo cambia Por ver al candidato ¿Me entiendes? Entonces El gran reto En este momento Venía ya por la pandemia ¿Cierto? Es decir Cada uno de los candidatos Tenía el reto De que no pueda acercarme Tanto como quisiera Sin embargo ahora Por ejemplo En el caso de Luis No puedo acercarme Entonces Es tan variable Como el acercamiento digital ¿Cómo hacemos? Desde el punto de vista De 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 contacto Aunque no pueda abrazar Aunque no puedan verme Por lo menos que puedan A través de una pantalla A través de un dispositivo Yo comunicarme con ellos Es decir Estamos hablando de que Igual que nosotros En la pandemia Teníamos 5, 6, 7 llamadas De Zoom diaria Es decir Todos los días había reuniones Una tras la otra Una tras la otra Posiblemente a Luis Le toque ahora mismo Tener reuniones diarias Y cuidado si es más eficiente Porque entonces Elimina el traslado Entonces tu gente En cada pueblo Tiene que convocar Y a partir de una pantalla O a partir de algo Tú interactúas con la gente Y la gente te pregunta Y tú le respondes igual Lo que tú no haces físicamente Entonces yo me imagino Que posiblemente En este momento Lo que están es analizando Y viendo Cómo arman esa logística De forma tal De estar presente Sin tener que estarlo físicamente Es el gran reto Que tienen ahora Bueno A lo que dice Milka En el pasado En los 80 y los 90 Mónica Teníamos estos líderes Y como pasaba en televisión Tú tenías a un Freddy Veragoyco Y te movías Los políticos Eran ellos Y hablaban Y lo que hablaban Y eso iba a misa O sea eran un solo mensaje Hoy Hay diferentes propósitos O sea Cada votante Tiene su propósito Un segmento joven Tiene Qué cosas los mueve Las mujeres Tienen otro tema El tema de igualdad El tema de apoderamiento El tema de la seguridad Tú tienes a los envejecientes También con otros propósitos De estos movimientos Lo que yo pienso Es que hemos tenido Hemos hecho un upgrade Como sociedad Y ya esos mensajes De una sola línea Unidireccionales Que yo te decía Y te vendía Una esperanza Y tú me la creías Ya hoy Eso está retado Hoy el mundo Es transparente Y de doble vía En el cual Y como decía Milka Pongo una pantalla Voy a poder hablar Con ese campesino Voy a poder hablar Con esa ama de casa Voy a poder hablar Con esa profesora O con ese doctor Pero esa persona También me va a cuestionar Y voy a tener Que tener Un nivel de diálogo Para afinar expectativas Y unir propósitos Entonces eso Es la evolución Que hemos tenido Como política Y por eso hoy Pueden salir Con unos violines Y me pueden poner El comercial Más espectacular Si no le creo Si verdaderamente No es algo Que conecta conmigo Con mis propósitos Con lo que yo espero No va a funcionar Es desperdicia dinero Justamente eso mismo Era lo que te iba A preguntar Basada en lo que Ha dicho A Milka Y lo repito Porque es que Me parece muy interesante Porque es la diferencia De lo que es Esta campaña Electoral La diferencia Es que cada uno Está claro En qué es lo que Quiere de un candidato Y ya no se pueden vender Como tú muy bien Has dicho Eduardo Esos discursos Esperanzadores Para todos Y al fin y al cabo Tampoco tenemos Ningún tipo de seguridad De que eso iba a ser cierto Y entonces eso también Se podría leer En las encuestas Y volvemos Al tema de las encuestas El tema de que Antes Cuando una encuesta Salía uno ganador La gente se cambiaba Para el ganador Porque decía Bueno yo estoy Con el ganador Yo creo que también Hemos aprendido A discutir un poco En esto Aunque las encuestas Son radiografías Del momento Pero no porque La encuesta diga Que va a ganar Yo me tengo que sumar A esa parte ¿Qué creen ustedes? No Hemos evolucionado Como votantes Fíjate que había Aquí hay un tema Nos une la pelota El béisbol Esa emoción Si eres de uno O de otro equipo Pero había un tema Muy particular Que unía a todos Los dominicanos Y era el nacionalismo Inmediatamente nos tocan Un tema En contra de Que hablen mal Del país O de que haya Algún tema Con el tema Fronterizo O con nuestro país Con el que Compartimos la isla Fíjate que eran temas Que rápidamente Nos alinean A todos Esos temas Ya hoy La gente Los analiza Desde otra óptica En el pasado Eso se utilizaba Y aquí llegamos A poner el himno Obligatorio A las 12 En las emisoras Y eso significaba Ser dominicano El ser dominicano Implica más allá Es un símbolo El himno La bandera Pero el ser República Dominicana Es un trabajo De todos los días En cómo desarrollamos El país Y lo llevamos A donde queremos Las encuestas Procuran Atacar A esos segmentos De indecisos De personas Que todavía A lo mejor No están definidas Hoy En unas elecciones Tan accidentadas Como la que hemos vivido Donde hemos tenido Por primera vez En la historia Tener un fracaso De unas elecciones Municipales Algo vergonzoso En esta altura De nuestra democracia Y de nuestro país El de tener Un fallo tecnológico Eso es inaceptable Pero tuvimos que mover Unas elecciones Para marzo Y hemos tenido que mover Unas elecciones presidenciales De mayo A moverlas A principios de julio Por lo cual El nivel de decisión O de análisis El estar confinado En casa Nos ha permitido Ser más reflexivos Y ir pensando Nuestra preferencia Ir pensando Quién puede enfrentar Los próximos cuatro años Cómo voy a poder tener Todos estos temas Socioeconómicos Cómo se van a enfrentar Y creo que Las encuestas Tratan de atacar A ese porcentaje Que todavía es muy alto De personas Que están indecisas Hay personas Que deciden Su voto Una muy mala práctica Pero no podemos Esconder el sol Con un dedo El día de las elecciones Porque le ofrezcan X o Y Para ir a votar Entonces Eso cada vez es menos Pero sigue existiendo Y las ideologías Como bien tú decías Y Amilka también lo hablaba Hemos perdido Esas ideologías Hoy Lo que nos movía En el pasado De si tú eras Más de la izquierda Más conservador O más de las derechas Hoy Casi todos los partidos Han demostrado Que son más Centroderechas Casi todos O sea No, no, no Ese Ese Elemento De izquierdosos Fíjate que Esos pequeños partidos Que todavía Levantan la bandera Por la parte de izquierda Tienen una participación Muy pequeña Somos así Somos mucho más Del capitalismo Somos mucho más neoliberalistas Somos más Abiertos a una democracia Participativa Y expresiva Y creo que Eso es una de las cosas Que con las encuestas Tratas De atacar A esa masa conservadora Y a esa masa Que todavía está indecisa No, y de hecho En otros países También Partidos de izquierda Se han unido Con partidos de derecha Y viceversa En partidos de izquierda De centro izquierda Han hecho gobiernos Totalmente De centro derecha Por los propósitos Por los propósitos Mónica Lo que ha pasado en España O Europa Europa domina Es ejemplar Lo que ha ocurrido En Alemania En Portugal En España Donde han tenido que unirse Eso es lo que pasa Que comienzan a polarizar Comienzan los propósitos A abrirse Y ya no es solamente Cosa de dos partidos Como pasa en Estados Unidos O como ocurre aquí Aquí tenemos Tres partidos mayoritarios hoy Porque uno se ha dividido Y el otro Que está también Fue fruto de una división Pero normalmente Somos dos partidos Sí, sí Fíjense que los partidos De hoy están divididos Amilcar Vándonos a la pausa Volvemos inmediatamente Y ya no Lo que tiene no tiene todo qué nos hace grandes son los grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos nunca perdemos la fe nunca perdemos la esperanza nunca perdemos el optimismo somos grandes a la hora de darnos fuerza y apoyo para los dominicanos el tamaño no importa aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios nos hacen grandes nuestras tradiciones nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender reír y llorar de celebrar nuestros triunfos nuestras luchas y nuestros sueños todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre aunque nos separen océanos y continentes esto que vive en cada dominicano nos motiva nos empuja nos inspira y nos sostiene por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes más agradecidos y mejores este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar porque somos grandes no podemos dejar de dar las gracias una vez más al salón lorel en por tantos años al cuidado de mi cabello el salón lorel en ofrece servicios de belleza cuidado de manos y pies así como depilación y otros servicios de cuidado personal estos están disponibles a domicilio o en su local ubicado en la calle 25 a del sector el renacimiento al lado de la panadería le croissant doré en la avenida enriquillo su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche empresario industrial ahora no es necesario desplazarte el ministerio de industria comercio y mi pymes te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual cómoda y ágil plataforma dentro del programa república digital puedes acceder al 96 por ciento de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa oficina o cualquier lugar en el que te encuentres garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea accede a través de nuestro portal m y c m punto g o b punto do ministerio de industria comercio y mi pymes por el bien de todos cuando más los necesitamos cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país porque para la democracia todos somos esenciales este 5 de julio vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales junto a ti la democracia no se detiene junta central electoral la democracia no se detiene junta central 아침 Lo tiene todo. Lo tiene todo. Con el COVID, tenemos niños afectados, hay jóvenes afectados y hay adultos. ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente, yo no creo en eso. Y entonces, ¿qué tú me dices a mí que estoy bregando con ellos día a día? Tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte, esta pandemia se va a extender mucho más. Quédate en tu casa. Amigos, continuamos con este tema sobre marketing político, sobre tomar el pulso a esta campaña electoral tan accidentada, ¿verdad? Hablamos con Eduardo Barcárcel y Amílcar Calaz. Y en estos 12 minutos que nos quedan, entonces quisiera que lo dedicáramos a qué creen ustedes, Eduardo, Amílcar, qué va a pasar. Que estas dos semanas, el resultado de la elección, habrá segunda vuelta, no habrá. El COVID, cómo afectará la campaña, la Junta Central Electoral. Háblenos de esto. Yo no sé si la palabra es qué va a pasar o qué consideramos que debería pasar, que es lo que sería la respuesta. Mira, yo creo que de la noticia de ayer a lo que va a pasar mañana o pasado, tiene que cambiar el storytelling. Es decir, especialmente del lado de Luis, tiene que buscar la forma de sensibilizar a la gente y que conecte con su situación y que entienda que esa situación viene producto de un trabajo y que el trabajo se va a seguir haciendo. Pero así mismo como lo va a hacer Luis y va a contar su historia, así mismo en el caso de Gonzalo y Leonel, también tiene que buscar la forma de cómo eso no le roba, digamos que simpatizante, o no le roba engagement de parte de Luis. Entonces, el storytelling tiene que cambiar de una forma u otra en cada uno de los casos, porque ha ocurrido un caso dramático, vamos a llamarlo de una forma. ¿Y a qué le llamo dramático? Bueno, lo que pasó con Luis. Pero suponte que mañana pasado, de a alguien se le ocurre aprobar el tema del 30%, por decir algo. Eso cambia dramáticamente todo, ¿me entiendes? Entonces, cuando ocurren hechos de ese tipo, obviamente implica que tú desde el punto de vista estratégico también hagas los cambios necesarios. Entonces, el storytelling, el story doing, el cómo hacer las cosas, yo creo que va a cambiar. Creo que el digital sigue jugando un rol importantísimo. Creo que todavía no le estamos sacando el millaje. En estas elecciones me da la sensación que todavía no vamos a terminar haciéndolo. Por el tema de los microsegmentos, por el tema de los pain points que te contaba. Es decir, tú tienes, por ejemplo, por decir, la gente de gustazos, o la gente de cualquier base de datos que tengamos, gente que está comprando casas, gente que está comprando vehículos, tienen base de datos. Suponte que tú compres esa base de datos y le dices, a ti que tú quieres un vehículo, que quieres cambiar, que quieres un mejor futuro, yo puedo esto, esto, esto. O a ti que estás buscando una casa, yo tengo esto, esto, esto. Creo que ese proceso de microsegmentos y situaciones muy particulares no lo estamos viendo todavía. Y esto es una gran oportunidad. A mí para mí. Esto es día a día, Mónica. Esto no... Las próximas tres semanas es una campaña política por día. Va a afectar si mañana o en el fin de semana se le aprueba al presidente un periodo adicional de periodo de emergencia. Si son 10 días, si son 17 días. Eso cambia inmediatamente todo porque va todavía a tener un control de horario para los partidos. Va a ocurrir también, como vaya ocurriendo, las cifras que comiencen a salir. Las empresas estamos volviendo todas a trabajar y a aperturar. Todos los procesos de empleados suspendidos o en fase van a empezar a impactar el diálogo en lo que va a ocurrir en el país. Están haciendo proyecciones de pérdida de empleo súper catastróficas, muy fuertes. Con lo cual eso también mete un tema y hay que ver cómo se reactiva empleo. Hay categorías como el turismo que se dice que empieza a reactivarse el primero de julio. Eso es importantísimo para el ingreso de dólares. Eso cambia la historia. Entonces hay que ir viendo todo lo que vaya a ocurrir en estas próximas tres semanas por día, por hora, porque va cambiando. Bueno, Eduardo, entonces fíjate que es totalmente lícito, se va a convertir en totalmente lícito, amiga, en utilizar datos, que es algo que ha sido muy criticado en los Estados Unidos de esta venda de datos, de debate de datos en cuanto a lo que a mí me interesa, a ti te interesa. Pero yo creo que incluso, como ustedes lo han descrito, sería muy hasta democrático, de que los políticos tengan que hacer propuestas específicas para situaciones determinadas de ciudadanos, de grupos de ciudadanos. Entonces esto sería conveniente para la democracia. ¿Habrá segunda vuelta? Porque si ya nos queda muy poco tiempo. El Big Data es útil y hay que usarlo. Como bien hablaba Milka, el Big Data, eso es bien usado y sin tracer ningún tipo de mala práctica, es súper recomendable. Con el tema de la segunda vuelta, hay que ir viendo, yo me tomaría ser más conservador y pensar que todavía los números le dan al candidato que está arriba, le dan todavía la ventaja. ¿Va a ocurrir ahora una aprobación de una nueva extensión, o no, del periodo de emergencia? Eso hay que ir viendo. Todos esos pequeños factores pueden cambiar y forzar que haya una segunda vuelta. Pero hoy, por las cifras que hemos estado viendo, de encuestas, por el tema de las cifras que se comparten, luciría que todavía se mantendría todo en una sola vuelta y que el día 5 se definiría. Milka, ¿un nuevo estado de emergencia convendría a alguno de los candidatos? Según lo que ha dicho Eduardo. Sí, desde el punto de vista de logística, definitivamente viene favoreciendo a Gonzalo. Ahora, en el caso de Luis, por su situación, no sé qué tanto lo afecta o no, porque le reduce, digamos, que la movilidad. Pero el tema de segunda vuelta es una, creo que de las mejores preguntas que tú has hecho. Y yo voy a utilizar la palabrita que dijo Eduardo ahorita, día a día. Yo creo que el pulso de lo que va a ocurrir mañana, pasado, traspasado, nos va a ir diciendo un poco cuál es la tendencia que se va a ir marcando. Definitivamente, Luis tiene una gran ventaja. Hay un gap que se viene cerrando poco a poco de parte de Gonzalo. Hay un jugador que hasta el día de hoy, parece que va a mantenerse así, está jugando el papel de equilibrio que es Lionel, pero mañana puede haber un giro. Entonces, en política como en la vida, uno nunca sabe. Pero en este momento es mucho más el día a día clave. Yo creo que posiblemente sea un programa la semana que viene y el discurso también un poco de todo lo que estamos hablando en este momento particularmente. Es cierto. Es cierto. Bueno, como este programa se va a pasar más de una vez, también se va a pasar de todos unos días más. Ya quizás vamos a quedar en algunas cosas, un poquito desactualizados, porque como dicen Eduardo Balcárcel y Amílcar Calaf, estos señores, es un día a día. Es la campaña electoral más interrumpida, más álgida que hemos tenido, más cambiante, porque así es la situación que vivimos en la República Dominicana. Excelentes análisis. Amílcar, Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros y será hasta la próxima cuando queremos seguir analizando. ¿Qué les parece si después de las elecciones hacemos un programa evaluando todo este proceso? Perfecto, sería muy bueno para que sepas. Sí, cuenta con nosotros. Gracias, gracias a ustedes y gracias amigos por sintonizarnos y será hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!